¡Suscríbete al canal! 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 Es mejor tener más alternativas que menos. Es mejor diversificar las relaciones que nuestros países tienen con el resto del mundo que no limitarlas. Entonces, en ese sentido, la estrategia de China que responde a que China hoy día representa un 18% del producto global, es la segunda mayor economía del mundo, la primera en términos de calidad de poder adquisitivo. Y obviamente necesita materias primas, necesita comerciar, necesita invertir en otras partes, y América Latina le ofrece una buena alternativa. Un dato. China tiene un 19% de la población del mundo y un 7% de las reservas de agua dulce y un 7% de la tierra arable. ¿Qué significa eso? Significa que siempre va a tener que importar alimentos, porque no puede alimentar a su gente en su territorio. Sudamérica tiene necesaria cantidad de reservas de agua dulce, mucha tierra cultivable y relativamente baja densidad poblacional. Entonces, ahí hay una complementaridad obvia. Algo similar pasa con metales, como el cobre, ahora está el tema del litio, en fin. Entonces, yo creo que es importante poner eso en la perspectiva correcta. La pregunta es, ¿cómo aprovechar el potencial que tienen las relaciones económicas con China sin crear una dependencia excesiva con ese país? Por supuesto, todo exceso es malo y no se trata de sustituir un tipo de dependencia por otra. Pero, como decía anteriormente, si nuestros países tradicionalmente han interactuado con dos polos, el añadir un tercer polo es algo positivo. Ahora, yo diría que el gran desafío que tenemos es pasar de esta situación, en la cual básicamente nosotros exportamos materias primas a China. Y China exporta a nuestros países productos terminados, insumos, automóviles, electrónicos, en fin, bienes intermedios. Yo creo que ahí el desafío que tenemos es cómo lograr que la tecnología china, que está muy avanzada, puede de alguna manera llevar a cabo joint ventures con nuestras empresas, con nuestros países y añadir valor. En el caso de Chile tenemos el caso, por ejemplo, del litio ahora, que Chile está ahí en el triángulo del litio junto con Bolivia y Argentina. Estamos exportando mucho litio a China, pero nos gustaría añadir más valor. Lo mismo pasa con el cobre. En fin, yo creo que la situación se repite en otros países. Entonces, yo creo que en eso radica el desafío fundamental. Hay un tema que no se puede soslayar y son los temas contenciosos. Por una parte, el que no haya democracia en China. Por otra parte, las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo manejar esos temas contenciosos en la relación bilateral con China? A ver, yo creo que acá son, digamos, dos temas un poco distintos. Yo creo que un principio básico acá que tenemos que tener presente es respetar los sistemas políticos que existen en otros países y en este caso en China. China tiene 5.000 años. Nosotros no vamos a cambiar la forma en que China se gobierna. Y yo creo que en relación a eso, al sistema político que ellos tienen, China no está en plan de exportar su sistema político a otras partes. Y yo no veo por qué nuestros países deberían estar en plan de exportar a otros países, incluyendo a China. Ese es el primer punto. En cuanto al punto de los derechos humanos, que es un elemento distinto. Lo que hemos hecho en Chile es que hemos acordado que ese tema lo debatimos en organismos multilaterales. Y en este caso, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Entonces, ese es un tema que no se trata en las visitas bilaterales, en la nobilaterale, sino que se trata en organismos multilaterales. Y es un sistema que ha funcionado muy bien. Es el punto de vista experto de Jorge Heine, quien fue embajador de Chile en la China y nos ha ayudado a entender cómo es esa estrategia de relacionamiento con China de países que ya han avanzado más que el nuestro. Muchas gracias, Jorge, por haber estado en impacto económico. Gracias, Mauricio. Que estén muy bien. Finalmente, este fin de semana llegan las elecciones regionales y todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es el impacto de estas elecciones sobre la economía? Lo que poca gente se detiene a analizar es cuál es el impacto de las campañas para las elecciones en términos económicos. Karen, ¿tú sabes cuánto cuesta hacer una campaña en Colombia? Bueno, Mauricio, tocar ese tema aquí es delicado porque en datos de economía, que no está formalizada, pues un voto está entre 100 mil y 200 mil pesos. O incluso un tamal, una lechona, un arepa. Pero una cosita, no confundamos las cosas. Una cosa es la venta irregular de votos y otra es cuánto vale una campaña. Eso depende de muchos factores de la zona, el cargo, pero sobre todo la transparencia del aspirante. ¿Cuánto cuesta hacer una campaña política en Colombia? La nota de Pipe. Las elecciones territoriales, las de alcaldes, gobernadores y un largo etcétera, son los sufragios en los que más se mueve la maquinaria política en Colombia. Mira, efectivamente, esta es la campaña electoral que más mueve maquinaria. Y más mueve maquinaria porque tienen que engranarse diferentes cargos para poder obtener éxito electoral. ¿Esto qué significa? Que si lo estás viendo desde arriba una campaña a gobernación, tiene además que poder mover ejes que le permiten desde las alcaldías poder tener votación. Si ya sabemos que son las elecciones en donde más se mueve la maquinaria política, ¿cuánto dinero se mueve? El Consejo Nacional Electoral, CNE, para cada elección fija los topes máximos. ¿El máximo dinero que puede gastar cada campaña? ¿Cómo tienes el tope? Tienes un tope para alcaldía, para gobernación y esos a su vez, tú tienes la posibilidad de gastarte un bloque de recursos, pero tienes también unas reglas de quiénes te pueden donar esos recursos. Entonces tienes unos porcentajes por si hay amigos que te quieren hacer donaciones, allá hay unos porcentajes. Por ejemplo, estos son los topes máximos de gastos que pueden tener las campañas en algunas principales ciudades y municipios del país. Estas son las reglas de cuánto se debería gastar, por ejemplo, en las alcaldías de las principales ciudades colombianas en 2023. Lo que pasa es que al momento de reportar los gastos hay un enorme problema. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación administrativa contra el senador Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la presidencia en el año 2018. La realidad dista mucho de lo que efectivamente se informa con el siguiente agravante. Y es que muy pocos candidatos informan. Solamente para darte una idea, estamos con el 5% apenas de candidaturas que han informado algún tipo de gasto de ingreso. Sin embargo, aunque es usual que las campañas no reporten lo que verdaderamente gastan, hay casos de casos. Cuando las encuestas están marcando que hay dos candidatos que la cosa está muy cerrada, entonces lo que es natural es que ambas campañas que sienten que están cerca de ganar, pues son más, digamos, obviamente las líneas éticas que están y las líneas legales de, hombre, hagamos una pequeña trampa, hagamos un deslizo, una cosa, para una campaña que ya sabe que no va a disputar, digamos, el triunfo. ¿Cuánto vale una campaña? Pues depende. Esa será siempre la respuesta. Depende de la ciudad, del cargo al que se aspira, gobernador, alcalde, diputado o concejal. Depende de lo disputada que esté la elección, pero sobre todo depende de que cada candidato reporte, de que diga la verdad. Durante los últimos años, los bogotanos hemos identificado un pan que viene de los campos de Portugal, conocido como pan alentejano. Pero, ¿quiénes son los responsables de haber popularizado este pan en la ciudad? No se pierdan, después de comerciales, nuestra entrevista con los copopietarios y creadores de Valle, una panadería en plena expansión en la capital del país. En Impacto Económico estamos, como siempre, con los protagonistas de la economía colombiana, de la economía bogotana, de la economía local. ¿Y qué es más propio de nuestra economía local y de nuestra vida cotidiana que un buen pedazo de pan? Pero no estoy hablando de cualquier pedazo de pan. Estoy hablando de pan de remolacha que empezó a aparecer en el escenario bogotano hace unos dos años, dos años y medio, que cautivó a todo el mundo. Y se empezaron a preguntar, perdón, pero es irresistible, ¿de dónde viene este pan de remolacha? Y resulta que preguntando aquí y allá, llegamos a Valle. ¿Qué es Valle? Les voy a preguntar a Laura Suárez y Daniel Cerejo, que saben y son los papás de Valle. Bienvenidos a Impacto Económico. Hola, Mauricio. Muchas gracias por tenernos aquí. ¿Qué es Valle, Laura? Bueno, Valle es una panadería artesanal, de autor, básicamente. Nuestro pan es 100% masa madre, es como nuestra insignia, 100%. No utilizamos ningún tipo de levadura, aparte de la masa madre, obviamente. La masa madre es una levadura natural. Y eso es como nuestra insignia, la base de absolutamente todo lo que hacemos. La masa madre, además, es un fermento vivo y eso hace que nuestra panadería sea hecha con mucho amor, ¿no? Porque el fermento vivo hay que cuidarlo, hay que atenderlo y eso hace que el alimento sea muy nutritivo. Y resulta que uno no solamente se encuentra con un pan de remolacha, sino que se encuentra también con un pan de naranja con chocolate. Se encuentra con un pan alentejano, que es el pan campesino portugués. Y uno dice, ¿esto por dónde vendrá el lado portugués? Valle también es una fusión de culturas. Daniel, ¿de dónde viene el lado portugués? Pues de toda mi familia, allá nací. Y sí, esa es la representación, un poco de lo que fue comer ese pan y hoy en día fusionarlo con otras cosas. Porque en Portugal, realmente, de todo esto, este es el único que llamamos pan. Este que estamos mostrando en este momento es el pan alentejano, el pan campesino portugués. Pues los demás, ¿cómo se llaman? Aquí tenemos el pan monticereal, aquí tenemos el pan de naranja con chocolate, aquí tenemos un pan de brownie, ¿eso cómo se llama? ¿Biscuchuelo? Pues en términos de pan, este sería como aceptado, porque es como un campesino literalmente con semillas. Después entramos en toda la parte de lo que sería la repostería, así, como este tipo de producto. Pero más de que no pueden existir es la forma como culinariamente se consumen un pan con naranja y trozos de chocolate ya nos confunde, porque no sabemos qué ponerle por ahí. Entonces, digamos, si yo presento a mi familia estos dos, principalmente ellos no van a saber, dicen, ¿por qué le pusiste remolacha? ¿Por qué le pusiste semillas? ¿Por qué le pusiste chocolate? Porque es pensado también cómo se fuera la base de una pizza en aspectos muy específicos de cómo acompañarlo. Entonces, el pan tiene que ser sencillo para que nosotros integremos lo que deseamos. Daniel y Laura no solamente son socios en este proyecto, sino que son socios de vida. Y resulta que si uno se pone a mirar hacia atrás, no es que desde hace 10 años estaban estudiando pastelería, estaban estudiando panadería, sino que fueron llegando por otros caminos acá. ¿Cómo es el camino que conduce a esta clase de negocio, Laura? Bueno, pues realmente, bueno, Daniel es músico de profesión. Yo estudié negocios realmente, pero fui bailarina también mucho tiempo aquí en Colombia. Y me fui a estudiar a Londres, ahí nos conocimos. Trabajamos un par de, bueno, bastantes años, seis años más que todo. Y decidimos dejar todo y volar, viajar por el mundo alrededor como de año y medio, dos años. Y de ahí yo creo que nació todo. Era como la necesidad de compartir, más que de un negocio o de una idea. Era como la necesidad de compartir como una sabiduría y una manera de conseguir el alimento, ¿no? De una manera de como de respetarse a uno mismo también. Entonces, de ahí como que nació todo como la necesidad de, esto es muy bonito, hay que compartirlo, ¿no? O sea, la manera de alimentarse, la manera de cuidarse a uno mismo también, ¿sí? Y ahí fue que empezamos como todo. O sea, llegamos aquí a Colombia después de año y medio, dos años, sin saber que nos íbamos a quedar acá. Y todo comenzó como por el compartir, ¿no? O sea, compartirle algo hecho por uno, con todo el amor posible, a un familiar, a un amigo. Sí, o sea, empezar a investigar mucho más sobre los alimentos. Y ahí fue que empezamos como a decir, bueno, esto puede ser algo, ¿no? Y de ahí, orgánicamente empezó a crecer y siempre decimos como que, bueno, creo que Valle nos ha jalado más que nosotros a Valle, ¿no? O sea, entonces ha sido como un proceso muy bonito, la verdad que sí, como de conocerse a uno mismo. Bueno, y uno dice, aquí hay una tensión, aunque ustedes no la vean, hay una tensión en este negocio. Porque arrancó siendo doméstico, artesanal, muy cuidado de, cada producto debe ser directamente intervenido por sus propietarios y resulta que Valle está creciendo. Y está creciendo a un par de locales adicionales a este, estamos en un local en la zona de Rosales, en Bogotá. ¿Cómo se decidieron a expandirse y cómo están enfrentando esa tensión? Porque la tensión existe, ¿o no? Totalmente. Sí, totalmente. Pues yo creo que lo que te digo, fue como muy orgánico todo y Valle como que nos ha jalado mucho a eso. Él quiere crecer y nosotros pues vamos detrás de él, básicamente. Pero sí, todo ha sido como muy, muy natural. O sea, todo se ha dado sin buscarlo también. Creo que también la respuesta de la gente, porque le gusta el producto, porque siente como también el bienestar al consumirlo. Es lo que nos ha dado a nosotros como que, bueno, esto hay que expandirlo, ¿no? Y lo que te digo, naturalmente, o sea, se da una oportunidad aquí, se da una oportunidad allá. Y bueno, nosotros básicamente la seguimos, por eso es que siempre digo que nosotros vamos detrás. Ahora tenemos un equipo preciosísimo que nos ayuda, o sea, que sin ellos básicamente no podríamos, ¿no? Son más o menos como 15 personas que tenemos entre... ¿Se creció el bebé? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Tiene 15 niños. Sí, sí, no somos, somos. Y con todo y eso tienen un equipo de 14 personas que hoy están hablando el mismo idioma para producir este pan fantástico. No solo el de remolacha, sino todas las demás variedades. Y uno que es pecaminoso por completo, el pan de brownie, que no lo creen ustedes, es sano también. Y son Laura Suárez y Daniel Cerebo, los papás de Baji. Muchas gracias por haber estado en el palco. Gracias por invitarnos, de verdad. Se preguntaron ustedes, ¿por qué Pipe está solo? Pues resulta que Mauro y Karen están viendo la última película de Scorsese, que de hecho es bastante larga. Pero la pregunta es, ¿por qué las películas son ahora tan largas, duran tanto? ¿Cuál es el impacto a la economía? No se pierdan el análisis después de comerciales en impacto internacional. Si usted es de las personas que le encanta ir a cine después del trabajo, hay que calcular muy bien el tiempo, porque cada vez más uno puede trasnocharse si va a cine. ¿Por qué sucede esto, Mauricio? Pues Karen, la revista The Economist ha hecho un análisis muy interesante, justamente a partir del estreno de la última película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, que dura tres horas y media. Y lo que The Economist ha tratado de mostrar es cómo ha evolucionado la duración promedio de las películas desde los años 30 hasta el día de hoy. Aquí tenemos dos líneas. La línea azul es el promedio de todas las películas que se han producido y eso muestra que ha habido un incremento del 25% en la duración promedio. Desde los años 30, ojo a la línea azul clara, hasta el día de hoy. La película promedio ha aumentado en extensión en un 25%. Pero si nos vamos a las más taquilleras, que es la línea rosada, eso muestra que el incremento de la duración de las películas ha sido mucho mayor. Ha aumentado en 50% la duración de una película frente a lo que duraba en los años 30. Ese cambio es estructural y es sensible para la industria, Karen. Bueno, aquí es momento de entrar al tema económico, porque ¿cuál es el sentido de hacer películas cada vez más largas? Y yo me imagino que, como todo, hay cosas buenas y cosas malas. Empecemos por lo positivo. Pues empecemos por lo positivo. Lo que dicen los analistas de la industria es que un estudio paga en propiedad intelectual una suma fija por una película. ¿Por qué? Hay que pagar los derechos o los guionistas, etcétera, etcétera. Entonces dicen, pues ya que tenemos esa suma fija, hagamos grandes productos con esa inversión, unos productos que duren bastante. Y esa es la racionalidad del lado bueno, entre comillas, de tener películas largas, Karen. Pero también hay cosas malas. Cosas malas, Mauricio. Es que como el tiempo es limitado, pues cada vez los teatros y las salas de cine que presentan las películas tienen menos posibilidad de mostrarla por la extensión y por lo tanto generan menos ingresos. ¿Alguna otra cosa negativa? Pues más que negativa es lo que nos depara el futuro y la transición que está viviendo la industria. Hoy en día uno en su casa puede parar, seguir al día siguiente, seguir el lunes, etcétera, etcétera. Y eso hace que esta reflexión que estamos haciendo para la industria en las salas de cine poco a poco deje de ser relevante en el streaming en las casas, Karen. Entonces a calcular muy bien el tiempo cuando vayan a ver una película sin dejar de disfrutar las joyas cinematográficas. Y así se nos va yendo el tiempo en impacto económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, está claro que se puede hacer un pedazo del metro de Bogotá subterráneo a estas alturas, pero eso nos significa muchas más demoras y mucha más plata que pagaríamos todos los colombianos. Habrá que ver quién se enviaja en ese metro. Bueno, Karen, y te quedaron claras las grandes oportunidades que tiene Colombia en sus relaciones con China. Me quedan claras, pero también es claro que hay que aprender de países que van muy adelantados en ese tipo de relaciones, como los países del CONOSP. Bueno, Pipe, y ahora que te están pidiendo fotos en Transmilenio, ¿está claro que vas a salir de aquí a hacer una gran campaña política? Pues, Mauro, todavía no soy una gran estrella, pero sí hay una cosa, voy a hacer fila para cuando el Estado financie las campañas, ahí voy a estar para hacer una campaña. Porque son bien costosas, ¿no? Y ustedes no dejen de seguirnos, la próxima semana vamos a analizar todo lo que es costoso, todo lo que es oportunidad, todo lo que afecta a su bolsillo y nuestro bolsillo, aquí desde los estudios de Plaza Claro en Impacto Económico. Hasta entonces. ¡Gracias!